Casi un año llevan funcionando las oficinas de intermediación hipotecaria y en este tiempo han atendido a 1.068 personas y han paralizado hasta 36 desahucios. El último, esta misma semana. El último procedimiento que hemos conseguido paralizar se ha producido en esta misma semana en la provincia de Albacete. Logrando para un vecino un alquiler social. Para que el programa de intermediación hipotecaria llegue más lejos, hoy se firma un convenio entre las consejerías de fomento y de sanidad. De esta manera, las 87 oficinas de consumo que dependen de esta última consejería van a poner a disposición de todos... Formación, información y arbitraje. Eso es lo que vamos a hacer en la SOMIC. Formación, información y arbitraje. Que suma a lo que ya hacen en fomento. Esos convenios que ya tienen la propia consejería de sanidad a través de consumo con entidades bancarias, con esa función también de arbitraje, también nos puede resultar útil para la resolución de algunos conflictos relacionados también con el desahucio y el lanzamiento de las propias viviendas. Y es que habían detectado que muchos ciudadanos se acercaban a las oficinas de intermediación hipotecaria a pedir solo información y que a veces no sabían dónde dirigirse. De esta forma, se amplía la cobertura informativa.